jajaja mira, vamos a botar los trastes ya aquí y le damos una a la vaca para que se vayan como? y tu que dijo que la vaca a la vaca no le da mangos si le damos una a la vaca para que se vayan ya no, no se va nada la doy esta así da si le damos una para que se vayan ya yo soy el guache gordo y soy muy hermoso feliz me la paso de lado para otro no soy un youtuber como mio no hay otro hey ok que le dijiste que vaya que vaya que venga si que venga vamos a irle a la mamma tal vez tu abuela va a ir que la esperemos que? tu abuela también va a ir que la esperemos que la esperemos que la esperemos ah mi mata mi mata mi mata con la mochila de ella la que es negacita dice que la vaya a dar de mangos si si quiere comer pastura quítselo eso come la vaca que camine doy eso comen las vacas tu no eres ninguna vaca quítelo porque se quiere comer se lo come se lo deja así quítelo papi no si se lo come quítalo de ahí es por lo mejor medio de comer medio de comer ¿eh? medio de comer pues si puede pero así es más el vente Jorge te va a machucar le del traste lleno ya le des mucho agua pues no te quede hacer caso muy bien bien y bien es que le gusta la sandía de hoy porque es dulce no peleas y mal dulce ajá dos a la moto ojo hasta el aire se oye hoy tengo rodeando te vas a amarrar te vas a amarrar porque no me regañan a mi la gente va a decir ay tiga chica no se me agarra ni amarra ok nomás estoy llaviendo ¿eh? nomás estoy llaviendo bien mirando ajá te vas a amarrar con el cinturón ok si no no te puedo poder llevar arreglado o no? sí eh no, no, no a ver a ver el sombrero ponle el sombrero ponle el tuyo ah es revolver no te dejo el poteo ajá este hombre ahí está venga hernese el guachi putera caliente y de acuerdo no a miedo ¿por qué? me compras una dos y las que mates tú te veas en todas las albercas sí pero el que no nos mire como la va a mirar el agua no nos mira la gente o breta es en media cuando yo me lo digo como estas hablando por los similados muy natural ahhhhhh esta haciendo casa? si para una de dos no se también esta haciendo casa mil y pavar ah si ajá a la mamá a la mamá a la mamá fue a la mamá fue así corta ahi le asapan al silencio como mi primo poncho el fiero por los amigos del río le pegó es que sacó la sandía si que le sirve a ti si con la ventana y la pretenda así es la ventana ya se le voy a poner pero no esa puerta esta bien dura asi la pude abrir ah no esta mas dura para cerrarla para este lado ma para acá no el gancho no ahi va ahi va para el niño ahi esta esta abierta o no? ah este tiene el niño laqueador ¿Cuál es el niño? Lackered indoor al niño Este Mira, ahí está Vete, vete, vete Dale Están partiendo Ya están guardando leña ¿Qué te estoy diciendo ya? ¿Le estuvo aquí? Yo te digo, Manny Uy, es para estar con este país Ah, no, pues sí Esperen, porque no quema ya, no estoy huyando No estoy huyando ¿Vos siguen a una chimena? Porque ahí puede ser rato de cosas Sí, una chimena en un rato En un día se hacen rato, ¿verdad? Ahí está de mí Sí Vamos a decirle a Les dije en el bañil que hiciste los fierzos ¿Viste el salapadero al revés? Sí, lo voy a tumbar ¿Dónde los has visto? Yo no los vi, yo hiciste el salapadero Lo voy a tumbar Es que no se hablo parado y que en la casa no Ya lo voy a tumbar ¿Cómo no ha morido? No quiero de fierzo Voy a poner este de sedento Me está animando, le hace algo ¿Qué le avisaste? La verdad No, la fierzan bien No más que no se agradece Y en vez de el salapadero que hiciste el salapadero Sí, porque yo allí en la pared no le miro nada de seguridad No, 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 no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer Le voy a hacer Estaban diciendo que hay ratoñil Ay, me lo voy a ir para la casa para que me lo hicieran Me lo voy a hacer ¿Cómo te voy a agarrar ratoñil? Se cae y me voy a hacer ratoñil Yo No, pues sí Se piensa ratoñil a chucha y acupega ¿Vas a ser ocupado? Sí ¿Y cobran 500 pesos al día? No ¿No cobran ningún día? ¿500? 500 al día, José ¿Qué fue el barro? ¿Qué? Está bien seco ¿A poco no viene por aquí? ¿Y? Junior metió su carrito hasta acá ¿Verdad? Misa ¿El cochecito? Sí ¿A poco? Sí A ver que están altos No pega No pega ese ¡Hasta allá! ¡Hasta la puerta! ¡Mitira! ¡Oh sí! ¡Y el carro que tienen ustedes! ¡Pega! Una peta más de agua para que le parezca Estaban mal ¡Ahí va acá! ¡Ahí va! 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 ¡Sí! ¡Cherlin con el gancho! ¡No! ¡Mira Mari! El gancho no pasa nada que ella lo va a jalar y lo haga más Ella no tiene que pecarse el gancho Obvio que no le ha pasado nada más ¡No pasa nada! ¡Ah! 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 ¿Qué no vas a ver? ¡Vamos! ¡Vamos a ver como vosotros! ¡Vamos atrás! Ya vamos adelantito cuando... A mi mamá le da miedo los de estos mamá ¿Tú vas a la huerta? ¡Sí! ¡Ah! Pues aquí la huerta está todo rodeado ¿Está bien? ¡Sí! ¡Para allá! ¡Mamá! ¡Mamá! Como hay opiniones diferentes Habemos personas que me gustan los verdes Mi suena es que me gustan los secos Que los verdes le da de prima y suena ¡Mamá! 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 Las Barrancas ¡Puro bol! Si trajo 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 Puedes rodar por la carretera Por un voladero Si trajo Si trajo Si trajo Si trajo Esta bien fuerte Es que es por voladero Es por voladero Es por voladero Es por voladero No se desaburría un rato Mira Para allá Aquí te la vamos Vean que tuviera más río Menos que alguien Pero no En la muerte de Mara están más río Apenas ¿Cuándo metieron la máquina? Suelta la más Apenas Es decir aquí venimos Estaba demasiado Pues ya hay tierra suelta Aquí vamos bien Bien equipados Llevamos todo Nosotros Tenemos el carro allí Porque Está todo aquí A feo el camino Nos fuimos de cuatrimotos Para bajar este pedazo Aquí ¿Quieres subir? Sí Agarra el camino Agárrenme al camino Agárrenme al camino Tiene agua allí, era nada más que iba a hacer, que agua tan bonita digo, cuánta agua era nada más que chulada, miren, mi suegra y mi esposa se quisieron ir caminando porque les da miedo la altitud, miren, mami, ¿qué pasó? las vacas, ¿por qué le hacen? porque, tú, porque dices pa, pa, ¿por qué? ya no voy a decir nada, no papi, así es la forma de que las vacas hacen, así es la forma de ir a hablar, ¿ok? ok, vale, vale, voy por ustedes, vale, voy por ustedes o no? mejor me voy a quitar el sombrero porque tengo caluela en mi cabeza está bien, recuerden, solo vas a hacer sus teléfonos, eh, ten, agarra, güey venga, la más gente, mentira, ¿qué es? aquí está el de limón, pero no tiene... tiene mango o no? está muy rico está está muy verde mira qué racimoz nada más que cuando se caen se maltratan, ¿verdad? pero para alcanzarlo estaba difícil ah, ya sé cómo voy a alcanzar uno, Sherlyn, en la moto y nos paramos arriba no, mira, mira, jale, chulo, se copa con la bolsa ¿y cuándo? el red de cinta, mira, jale este sí a ver ¿cuál gancho? mira el recimito ahí está las olvas de aquí dos, dos días, tienen de la lavarse si regales ¿ya? acá de los mangos supo agarrar ¿por qué? a ver ahí, púrtate Lle, jale si quieren los va a capiar a ver si no, no que mano, tomo, corre bien panchicha ya ¿por qué? corre, ¿por qué? corre, ¿por qué? y Braiden A ver No te voy a quitar El mango de la Las vacas Porque les cae en la cabeza bien fuerte Si es lo que veo Que está echando flor todavía A ver, vamos a ver si se puede O no se puede Mira mamá, te voy a quitar la Mira las vacas Pues mueve la mamá Oh Oh, si se pudo, unos cuantos No, tienes que traer La morralita más chiquita Si No opto para Mujeres embarazadas Papi, aquí hay yopas Papi, aquí hay yopas Papi, aquí hay yopas Papi, aquí hay yopas Es un piernito Mira que está flor ya Por ahí No, está maduro ya Está maduro Yo quiero un hueso blanco todavía Ah, yo lo voy A ver allá el hueso blanco aquel Oye, ¿qué? Ahí está el hueso, es el mismo ya Cúpitelo Ay, no ¿Por qué está el hueso, es el mismo? No ¿Está acá ahí? No No, ya está, no está bueno Ay, hay hormigas Mira, no están picando las hormigas A ver Mira ahí, si se riega bien Mira Cuánto, tiene bastante mango ¿Quieres ganarme? ¿Quieres ganarme? ¿Quieres ganarme? ¿Quieres ganarme? Bastante, bastante Mira, ahí tiene unos muy bajitos todavía Mira, ahí está abajo Eso es todo Los chapiás Está muy bueno Porque tiene mucha agua Ajá Está muy bueno No Del río Oh, del cerro Mira, deja mi amor Todavía corté a la vaca Uy, un bebé A ver, vamos a ver aquí Esa vaca acaba de tener ese bebé Sí, nos puede Vámonos porque nos puede cornear Mira, si dejamos las cosas Mira, mira Se enoja con el perro Sí Sí, las vacas se las pueden comer La moto La rima La charlín Más para acá Trásela A ver A ver Domi La vaca Recógenos Mira Véngase Trae tu bolsa Un trapa A llenarlas La charlín La moleta Domi Echa el mango Aquí teníamos Papi Echa el mango Aquí, aquí, aquí Mira Qué bonito Ahí es Y no le falta el agua Papi Ven porque No, la vaca Vamos a correr No se rimen Está abierto Por allá, ¿no? Bueno Vamos por allá Al otro Allá Que no se va a caer El dron Pues es que la vaca Se va a llevar las maletas Véngase Véngase Papi, véngase Papi, véngase Si la podéis No voy a traerla más cerquita Véngase Porque las vacas son malas Porque ahí vienen las cosas Sí, más que camisa al lado del perro Brayden Ni tú traes de rojo Móvete rápido Brayden Corre, corre Corre Corre, corre Corre, corre Corre, porque la vaca correa El perro Corre, mi amor Corre 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 La vaca te correa Está dulce ¿Por dónde subieron ustedes? ¿Por ahí para arriba? Sí, por ahí Es muy derecho Este día que vinimos a la noche Subimos por ahí para arriba ¿Verdad? Un voladero para arriba Por ahí Por ahí está el carro El voladero No está el carro Ni lo mismo Ahí no está Arriba te quedó el carro Ni lo veo mirado Y por ahí Brayden Ven, ¿por qué viene la vaca? Mira, la vaca está enojada No te van a matar al perro Acá Sí, lo quieren corneado Te lo matan, Sherlyn Se van amarrado Porque se va al perro No te van amarrado No conoce aquí Se nos va Y que mató a tu animal Pero no mató a tu animal Porque si lo sueltas Se va Se pierde Ese se olvidó Animal No, lo traemos en el carro A pasear Pero aquí no lo podemos soltar Porque se va Se echa a correr Y se desaparece Pero si alguien lo quiere Que venga a poder Se regala También cuando estaba Ahí está afuera Porque él se va Lo soltamos Y se echa a correr Se desaparece Lo tenemos que tener Adentro nada más O cuando lo sacamos afuera Sí Que lo traiga A pasear amarrado Es porque Es porque Es porque No se arruinó Ay, no han cortado nada Vengas Van a cortarlo Yo se va a hacer noche Está llenado Vengas Mira En la maleta allí En la verde Por acá está abierto No más Acá Está abierto acá Está al falsetito Uh, sí tiene bastante mango Después no se mira Ajá Están bajitos todavía Ya venimos a los mangos Ahora que están ya sazones En la otra maleta Y ahorita sí la coca viene fría Bastantes mango Todavía tiene más este árbol Tanta gente que viene Mira, el más bueno es el que tenga que ponerle El de allá, ¿verdad? Por eso es que el casi el león Es más grande Mira, viene la vaca Y es el teléfono Acá Ah, te andan siguiéndote porque Mira Tú y Brian Anacu color naranja Y Brian rojo Nos va a cornear Nos va a cornear la vaca Ah El color rojo Son wilotos dorados Adiós Voy a pegarla Voy a pegarla Ya viene a comer A pasar día Viene a pasar día de campo No No Ya le gancho a mi mamá Ma 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 Alza el gancho Ma 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 Ah La vaca A ver, te ayúdame La vaca Jorge, oh, Jorge Jorge ¿Cómo van? Tengo ¿Cómo están los sopías? Con tantas ames, papi ¿Tienes hartas ames? Ahí no está acá el frijol Si ya está acá La salsa ¿Tienes hartas ames? Ma ¿Tienes hartas ames? ¿Eh? Quiero comer Quiero comer No, venimos llegando Y ya traen Ahí están los sándwiches Para ellos ¿Qué quieren, mi amor? ¿Tienen sándwiches? Sándwiches Sándwiches Están los de chorizo Y están los de atún Quiero sándwiches A ver, esos son los de atún Para ellos Ma, quiero sándwiches Mira Quiero un sándwiches con atún Y manuelta A ver La vaca va siguiendo los mangos ¿En Chirline? ¿En Chirline? ¿En Chirline? ¿En Chirline? Va siguiendo Los mangos Tú vas siguiendo a Chirline Porque van anaranjadas Venga De aquí A ver ¿Por qué? Está acá ahí ¿Por qué no? ¿En Chirline? Este es de Atún ¿Y qué atún? ¿Pero atún con jarapeño o no? ¿En Chirline? ¿Atún? ¿En Chirline? Y yo quedo manueza y atún A ver, dale debajo Que no pican De debajo Parece que los de Esos, esos Esos, ahí Y yo quedo con atún y manueza Mayonesa ¿A ver tú también todos? Sí Los de chorizo Son los otros De la otra bolsa Que fresco huele a algo rico Huele rico, ¿verdad? Sí Huele rico por el El agua Esto Vinieron a pasar un día de campo Comer a los mangos Mira Cuánto mango tiene A ver, vamos a acercarle Mira Tiene bastante mango todavía Todos los árboles ¿Quién los cortaron A los de allá arriba? No, los de allá Yo creo que ahí se caen solos Ahí se quedan ¿Qué es el sándwich? Eso era un taco ¿De huilota? ¿De atún o de chorizo? ¿De atún o de chorizo? No No Un vaso de coca fría ¿No está de coca fría? ¿No lo vi? Aquí irá Aquí Pues no busques ¿Cómo vas a ver las cosas? Si me dijeron que el perro está chillando Que no puedo soltarlo Porque se lo pierde Pues yo estaba pasillando A ver, nadie se mete por mí No, mi amor No Papi, no Es aguacate No es cacahuate Mi mamá, vinieron a los mangos Crájate, Joaquín Por allá arriba venimos ¿Qué es el sándwich? ¿Qué es el sándwich? Ven ¿Dónde está la troca? ¿Dónde está? Ahí está la troca Ahí, arriba ¿Y la moto ya? ¿Te falta? Está en aluminio adentro Ahí era No, no, no En el mismo traste De las huilotas ¿Y? ¿Venemos ¿Venemos de ese voladero? Sí Oh, por ahí bajamos. Sherlyn, suéltalo. A lo mejor no se va. ¿Eh? A lo mejor no se va. ¿Crees que se pierda si lo soltamos? ¿Se desaparece? Está la rayal. La vaca quiere mangos. Anda atrás de los mangos la vaca. Pero Sherlyn no te hace el mangi de caca de vaca y yo no quiero detestar. Híjole. Mira, aquí tiene harto, todavía los bajitos. Hoy te voy a cortar estos con la mano. Esto los voy a cortar con la mano. Ajá, a ver. Es que yo quiero unos verdes tiernitos. ¿Dónde está el gancho? Mira, todos estos todavía. Los vamos a cortar con la mano. ¿Dónde está el gancho quebrado? Allá, se quedó atrás. Mira, este chapeadito también. Uy, tiene bastantes bonitos. Ya está ahí uno de los mangos. La vaca, la vaca. Mira, ¿qué es? ¿Es un arroyo o qué? ¿El río? Sí, el arroyo. Es una barranquita así. El río es aquel. Mira, este también es mango, ma. Y ese también. Este no sería solo lo plantaron. Ah, pero ya se está secando este. Casi, mira, tiene mangos también. Así que este no está bueno. Mira. Ya había venido varias veces aquí y no me había dado cuenta que estos eran mangos. Están hasta afuera. Ya casi para el río. Pobrecito, ya se está secando y todavía tiene. Tiene sus manguitos ahí. Mira. Estos de acá también. Y este, mira, estos tienen bastantes. Estos no estarán buenos. Estos no estarán buenos. Estos. Uy, esos recismos, mira. Vamos a ver ahorita. Vamos a probarlos. A ver, voy a probar unos. Ay, una barranquita aquí. A ver si todavía son de hueso tierno. Estos. Este, a ver. Este, vamos a cortar este. A ver, vamos a probarlos. Mira, están tiernitos. Están tiernitos. Todavía encontré unos tiernos. Mira la lechita aquí. Esto sí es talda. Este árbol está cerca del río ya. Está casi para afuera. Está el río. Todo esto es todavía. Mira, aquí hay unos tiernitos todavía de hueso blanco. A ver si están buenos. A ver si están buenos. Ahí anda mi mamá cortando. Dijo que ya no venía aquí. ¿Ves que venía? El otro día que venimos caminando por el río para arriba. Yo dije, ya no vuelva a los mangos. Pero ahora sí vino. Porque vino en el carro con nosotros. Oh, wow. Bastante mango. Bastante mango. Qué bonito. Y así que se animó otra vez mi mamá a venir a los mangos. Ese día venimos caminando. Salimos por ahí caminando por todo el río para abajo. Y ya en la noche, ay no, nos dio miedo ir caminando por todo lo oscuro ahí para abajo. Voy a traer una bolsa para cortar estos tiernitos. Sí, ya voy a cortar. Papi, ¿qué quieres de a la boca? ¿Eh? Aquí te caben muchas aguas. Le hay que comer a la sedaca así. ¡Ey! Yo te voy a dejar que corte los mangos a ella porque ella dice que quiere cortar los mangos a ella. ¿Qué? ¿Qué? Que tú me dijiste que quieres cortar los mangos a ella. Yo lo corto con la mano, los que alcancen. Perro. Dice, yo quiero cortar la mano yo. No pueden dar ni ayuda. Por si yo quiero cortar la mano yo, dice. Yo tengo mucha cuerda. Yo tengo mucha cuerda. Pero es Germán, mira. Pero es Germán. No, no, no. No, no, no. Mira, voy a cortar mis ciernos de allá. Mira, voy a cortar mis ciernos de allá. Mira, voy a cortar mis ciernos de acá. Voy a cortar mis ciernos de acá. ¿Ves que es cordio? Hey. Yo la cargue. Hey. ¡Ay, hueso, meta! Hey. Ya está, va a pegar. ¡Muerte! 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 Si me dicen. Si me dicen. ¿Por qué no ando a cortar los mangos? Porque dicen. Nos queremos cortarlos. Nosotros los mangos. Así que ni estés diciendo. Que hay. Que Ramírez. Marisol. Dice. Tengo ganas de ir yo a cortarlos. Yo. Dice. Digo. Madre te compras una caja. Dice. No. Yo puedo comprar allá. Pero. ¿Qué dices tú? A mi me gusta venirles a cortar. A cortar tú. A venir a. Como más que nada es aburrirme de aquí. A venir a. Pues si. Se los puedo encargar a alguien. Me sale más. Más bien. Yo te dije. Que hay unos mangos. Y te dijiste tú. No. Que voy a cortarlos yo. Yo puedo. Tomás. A eso se dedica a venir a. A cortarlos para vender. Y sale mejor comprarlos. Pero me gusta venir a. No sale mejor comprarlos madre. Sale mejor que venga uno aquí. ¿Cómo va a salir mejor comprarlos? No. O sea. Te ahorras. Bueno. No vinamos. ¿Quién se va a ahorrar? No se ahorran nada. No vinamos. Por favor. A mi me gusta venir y me desaburrir. Anda. Dí. Mira. Este mango yo no lo sabía. Claro. Aquí se encontró todavía tu huesito blanco. A ver. A mi suerte hay que seguir adelante. No. Hay que cortarlos yo también. Ok. Se los voy a cortar con la mano. Para que no se me ayuden. Porque después no. Yo soy en toco ahí. No sirven. Después no se maduran. No se pudre. Oye. Mira todos estos. Estás listo. Apenas. Apenas. Apenas su tiempo. Hay que plantar. 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 Todos los mangos. Cuando tenemos. Ya viejitos. Los pongo demasiado. A vender mangos. Y a regalarles. Pero. Ay. Hay que plantar. Hay que plantar más. Hay que plantar más. Hay que plantar más. ¿Cómo que14? El mangos. Este mango está medio para afuera del río. Esti mango está medio para afuera. ¿Dónde? Para afuera para el río. Jorge. Yo tengo un corto ahí. Espérate. Va a costar mucho un mangos. Espera, mira. Espérate. Ahí está, pues. Sácalo, ¿dónde se va a ir? Son todos los que quiero. Este, este. ¿Cuántos ojos? Tien la coca, no. Yo te heche parrito. Yo te agarre. Qué mejor de tener. Ya no quiero coca, yo no quiero. Espérate, ahorita me la de. Te heche parrito. Este y el otro día. ¿Cuál? Este, este. Ándale, puede agarrar. Pues no le bajas. Ah, no, bebé. ¡Ahí está la boca de arriba! ¡Ay, me entira! Sí, sí, sí. ¡Tengo guariches! ¡Tengo guariches! ¡Ay! ¡Tengo guariches! ¡Mueves! ¡Ahí está, guariches! ¡Ahí está, guariches! ¡Marzol! ¡Ahí! ¡Ay! ¿Te vas a meter? ¡¿Qué haces? ¡Tengo a mi tu agua! ¡Hay un amigado! ¡Mata! ¡Yo sí! ¡Ay, tanguariches! ¡Esta, enojada! ¡Mata! ¡Mata! ¿Qué? ¡Mata! ¡Mata! ¡Ajá! ¡Mata! 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 Uy, no crees que hay por ahí partes, mangos. Húchale, no guache. ¿Cómo será? A ver, ni que vaya a comentar tus mangos. Había un guariche ahí grandote. De moscas. Allá, anda Marisol. La que se me da tiempo, dije, que se que hay de ahí. No, Dobby. ¿Si lo viste o no? Mira, a ver, vamos a probar si está dulce o no. A ver, está bueno. No, yo ya tengo un rato que andaba ahí jalándolos. Ah, no, Ike. Pero estos no están maduros. Está bueno. Pida, está bueno, piquete. Piquete. Pídalo. Está bueno este mango. Y tiene maduros, ¿no? Está sazón, vea. Pero o sea, el sabor dulce. Está dulce, está sazón y está dulce. Está bueno, ¿eh? Y está tomadora. Seguimos a comer, o comemos a la cámara. ¿Eh? Seguimos a comer a la cámara. ¿Eh? ¿Se ve, chiquito, vida? Sí, por favor. Y apenas, que ahí está, apenas va a empezar a echar, apenas tiernos aquí. Pero si tiene antojos de los tiernitos. Ajá, ahí está. Tiene antojos de los tiernitos, para que cómelo, ¿por qué? ¿Qué se va a tapar? ¿Qué se va a tapar? Sí, sí, sí. Vete, mi amor. Mira, es maduro. ¿Eh? Mira cuánto maduro allá. Ah, sí, pero no tengo el gancho. Y ahí están todos los maduritos, ya. todo es puro mango maduro esta chino de puro mango maduro moscas fíjate pues mi cabeza llena de basura ahí no hay moscas mira ya tengo todos los ojos ya se están chateando y madurando mira para allá como para que lado miren mi gente no les ayudo cortar los mangos porque ellos quieren cortar las sellas y aparte también quieren cortar los mangos si me puedo cortar los mangos yo no voy a tener chiste el video así que les estoy dejando que ellos corten el maíz para ellos poder lavarlos desde allá de acá veníamos navegando por el camino con el gancho porque aquí no había y así que para que anden este es por ahí acá está el maíz acá está el maíz ah y le damos una a la vaca para que se vayan ya como si le damos una a la vaca para que se vayan ya si le damos una a la vaca para que se vayan todos los cantos que te piquen las monjas así estaba bien cerquita tu merco quieres que te piquen las monjas así no pero esto no está al maduro ya verlo y se llevó allá allá puede estar al maduro ya yo que estaba rogando tu merco es que de que lado miremos que están al maduro que no sabes que esta el mejor manjar ya hay peligro te dije que si le damos mangos que si le damos mangos si se van porque mira se fue cuando le dimos mangos muévanse porque aquí va a haber mochas aquí ya me voy con mi papá muévanse para acá papá no, no voy a poner en mochas en la moto que venga y vayan que vayan a dejarla en la moto o en la moto yo me lo llevo yo le doy el cargo eso ahí déjelo 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 no jales a la rama no jales a la rama aquí están bajitos no jales a la moto no jales a la moto bueno pues yo no me voy a pegar pero si no me voy a pegar verde 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 no me voy a decir nada nunca venimos ¿se imaginaba Marisol que iba a vivirlo? nunca venimos aquí no? vine con una vez a visitar la simétria que pusieron a ver chorizo que era víbora era un chorizo y se lo comieron con sus hijas creo este no es por lo cual es eso ven este no es este si lo quiero cortar para tener este mango para que te lo pongan hasta que no se lo llevó se quedó conforme esa es la sensación de ella cortarlos de allá de los mangos así que me van a echar caridad ¿por qué no? ¿ya madre? ¿que más quieres? con plástico ¿por qué? ya se van los mangos tú manejas el carro y mi papá maneja la moto ¿ya la quieres Celina? ay no allí para subir yo voy a subir el carro hasta para allá y mota en el padrón imagínate cuando subimos de noche si buenas tardes mi gente bonita es usted mamá es usted abuela la invito se suscriba a nuestro canal si apoya a la familia ¿se acuerdan de ese mango? ese palo oh entonces mi gente ese mango ya ya está viejito ya ya está como se canse pero ya de viejo ni de creer que hasta los árboles se hacen viejos se van cayendo poco a poco dice que ya estaba nueva si usted estaba nueva si usted no está viejo el mango usted tiene 33 años lo guardé con la mano ya estaba viejo usted tiene 33 años el mango está viejo mira los módulos están hasta allá arriba si esta guardia era donde le dijo su guardia papá de José no va a ser ya murieron dice que el señor tiene ni idea no lo conocen o no no entonces está estos árboles los plantó menos de su papá de José Huarty pues yo no sé pero él era el que vivía aquí Jorge vete está corneando la vaca Jorge y después de ese señor aquí te querió Don Tomás la Vironga con sus papás y ya tiene mi herito muriendo y aquí vivían ah pero él viene con confianza porque él aquí te querió después de ellos vivió con él y Don Juan Dominguez ¿también? también aquí aquí por eso que viene a cargar mal diario y allá me los va a vender hasta cerrar el avión allá me los va a vender ¿verdad? aquí viene el avión pero es la madruga él ya temprano va de aquí para allá yo creo que si llega amaneciendo hay mucho maduro ¿verdad? hasta arriba llámame 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 está bien vete vamos no gracias llámame 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 Mami, 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 mami. Mira si está maduro. Todos los que les dicen que pueden madurar. Vámonos, mañana voy y tengo que cortar todos los mangos. Mami, ya te caí. ¿Me puedes sentar? No sé cómo sentarme. No voy demasiado. ¿Te vas a caer? Ya no tienen este lugar pasado. Sí. A ver, si está. Ven, vete con el corte yo, ven. Ven, vete con el corte yo, ven. Ahora va. Lava, acá. No, 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 no. Mira, ahí está. Mira, ahí está. Mira, ahí está. ¡Vamos! Vete. La verdad es que las comienzas. ¿La madurita o no? Ay. Los maduros niña, mira, mira, mira. Los maduros. Mira que hay, allá. Vete, me meto allí. Yo, te voy a comer. Vete, me has de pegar. Los más maduros. Ya ve. Ándale, como esos. Ya, todos. Ya, todos. Mira. Mira, mamá. Imagínate si pudieras agarrarlos desde allá. No, no, lo toqué. Mira, 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 mira. Dale. Lo toqué así. Porque mi mamá ya está. Mi mamá. Mi mamá. Mi hijo de garza. Es que está muy chato. 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 Otra vez. Tiene una verde, mi mamá. Para los mangos. No, pero la vamos a dar. Ahorita la agarro. Es una verde que trajo. Es una verde. Es una verde. ¿Cómo se puede usar a andar, María? Eso, papi. ¿Ari? ¿Qué puede primera tú? No lo vas a ver. ¿Qué bonito está? Ah, sí, le digo a mí. Que diga. Que no podemos soltar a todo porque las vacas lo cornean. ¿Usted la sale? No. Aragame una bolsa para sacarle. Mira, agarre esa bolsa, María. Ah, ya, María. ¿Qué color? Verde. vinieron a su porque lo tenemos amarrado porque las vacas lo cornean le damos comida y todo entonces no digan que lo maltratamos y 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 i i i i no 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 sólo para el que todo bueno aprobar estén bien maduros no seas inversionista de toda la basura del Ya llegaron hasta los puercos a comer mangos Ahí voy Trata esa maleta Trata esa maleta Ya para ir No dobi, te hace mal el pan No, lo más modrito ya, lo más poquito ya no ¿Dónde está la maleta? Acá irá, mira, ahí nos maduros Va a haber mucho más buros Esos, esos Para que vayas a dejar las cosas allá Sí Sí, porque no llegamos cargando las cosas Pues para eso vino la moto La moto, pero yo Ya Ya se comió la Ya, ya, ya Ya Todos los chiquitos Tira de esos chulos Esos, ándale Esos tres, los tres nada más Ya, 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 ya Ya Hace que era el gancho, amigo Tanto trabajo que yo traerlos para acá Mira, Jorge Má, ya vámonos Ahí Má, ya vámonos Te, lleva unas cosas tú Má, ya vámonos Llamo, mi amor Que tú para ver Que ya hay una carga para allá ¿Un carga en la charla? Nada Ay, nada Es un agua No más Pero, ¿te lo digo qué? Yo no me quedo ir en la moto Yo me quedo ir en la Nos vamos a ir al carro Pero porque lo lleve en la moto Está allá Para que no camine, mi amor Mira Mira, Jorge Se va a bajar Mira Mira Mira, voy Vea, cosa va a bajar No, que no coca Que coca para mi pelito Mira, junto al lado Mi suerte Lo pueden negar Ya Mira, mira Lo que está haciendo Jorge ¿Por qué crees que aquí me se te va a bajar? La mochila Esto es lo que me gustó, ¿verdad? Híjole Mira, a ver Vamos a botar los trastis Ya ¿Quiere ser más alto? Má, ya ¿Cómo, cómo llegué en polvada? Mira Espera, acá va a lavar ¡Debilo! ¡Debilo! Mira, aquí está todo el mundo que está con mis suegras Le hemos robado uno Mira, mira, voy a cuidar Carlito, voy a cuidar la huerta Ahí vamos, 10 cajas Hasta aquí llegó el video No sé cuántos minutos fueron Pero Los que hayan sido Vamos a subir Y hasta las 2 se veitamos ¿Verdad? ¿Verdad? Mm-hmm ¿Verdad?